Existen perfumes que son frescos y que son casuales, eso lo trataremos en otro video. Hoy vamos a ver perfumes frescos elegantes. Quédense aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Alarcón. Bienvenidos sean todos y todas de vuelta a Primal Scent. Hoy es un video muy, muy padre porque vamos a platicar de perfumes frescos elegantes. Ese tipo de perfumería que puedes ocupar para eventos formales pero en calor. Normalmente asociamos eventos importantes con el frío o por lo menos utilizamos o pretendemos utilizar en un evento formal importante. Perfumes que pueden ser un poco más difíciles, un poco más pesados. Pero aquí no, aquí nos vamos a ir a un evento importante, sí, en playa, en calor, pero son perfumes súper frescos. Vámonos con el número uno de esta lista que se ha nombrado muchísimo, de hecho lo nombré hace unos cuantos videos y es buenísimo. Fiesta, calor, elegante. Para mí no hay nada mejor que este perfume y estoy hablando de Etat Libre d'Orange, Remarkable People. Que no se ha dicho ya de este perfume, además de que es nicho perfecto para el calor. Esa sensación burbujeante de champaña no la vas a encontrar en cualquier otro perfume. De hecho, puedo aventurarme a decir que no la vas a encontrar en ningún otro. Champaña, toronja, sándalo especiado, una composición magnífica. Y para estas épocas de calor, si tal vez tienes algún evento importante, con esto vas a oler diferente a todos. Y creo que al final del día eso es algo que todos buscamos. Entonces, esta es una gran opción de elegancia para el calor y es Remarkable People de Etat Libre d'Orange. Vámonos después con otro perfume que siempre asociamos con el calor y la elegancia. Este perfume es de una línea que me encanta. De hecho, te voy a dejar aquí arriba el video donde hablo de algunos perfumes de esa colección. Y obviamente estoy hablando del fascinante Gentleman Cologne de Givenchy. Wow, 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 wow. Honestamente, este perfume pudo ser embotellado por cualquier casa nicho y yo lo hubiera comprado a cualquier precio. Porque es simple y sencillamente fascinante. Tiene una salida cítrica, pero no pienses en esos cítricos jugosos. Piensa más en unos cítricos mucho más recatados, como si fuera la cáscara. Después de eso, hay cierta vibra como si fuera zanahoria y al fondo iris y almizcle. Esto es una joya maravillosa. Si estás pensando en traje de lino camisa blanca, esto es perfecto. Yo creo que es un perfume que puedes utilizar de manera indistinta. Me refiero a playa o ciudad, pero siempre en calor. Siempre en calor y siempre elegante. A mí me encantaría que este perfume durara un poquito más. Me duran unas 5 horas rasguñando la sexta y eso rasguñando a veces. Pero créanme que por el precio que pagan por este perfume y el perfil olfativo que obtienen, no hay igual. Al final del día, te puedes reaplicar el número de veces que quieras y vas a estar perfecto. Este es un perfume que a mí me hace sonreír cada vez que lo huelo porque de verdad me encanta. Esta es mi opción número 2 de frescos elegantes y es Givenchy Gentleman Cologne. De aquí nos movemos a una colonia, a una construcción de colonia clásica con un twist muy interesante. Y estoy hablando de una joya de Atelier Cologne que se llama Bergamot Soleil. Este perfume es una construcción de colonia clásica con una parte mucho más interesante y refrescada, me refiero a traída, a épocas modernas. Es una colonia súper, súper luminosa, como lo dice el nombre Bergamota del Sol, Bergamot Soleil. Fresca, luminosa, energética y con muchísimo carácter. Y esa parte de carácter que tiene y esa parte elegante que tiene es lo que la hace destacar de todas las otras colonias que conozco. Bergamota jugosa en su máxima expresión y un secado amaderado magnífico. Como elegancia, este perfume me parece maravilloso porque es de esas elegancias recatadas pero muy formales. Te voy a dejar por aquí arriba el video que tengo de reseña de este perfume para que vayas y lo cheques. Si eres todavía de los suertudos que tienen la posibilidad de encontrar a Atelier Cologne en su país, te invito a que te salgas del video en este momento, vayas y compres varias de esa casa. Porque lamentablemente aquí en México y de hecho en América este perfume y esta casa ya no van a estar. En México tienen ya un año que no están por aquí y justamente en marzo del 2022 se fueron de Estados Unidos. Nosotros vamos a tener que pagar mucho dinero por traer a Atelier Cologne a América, pero si tú eres de los afortunados que puede conseguirla, no lo dudes. Maravilla para el calor, pero de verdad una maravilla. Invito a todos y todas a que lo prueben. Este es el perfume número 3 de estos frescos elegantes y es Atelier Cologne con Bergamot Soleil. De aquí nos vamos con otro perfume que tiene bergamota, pero esta vez en una faceta mucho más elegante. Con este perfume me refiero a esa elegancia que incluso podrías utilizar para oficina. Y esto es de la casa de Joe Malone y es Oud & Bergamot. Con este perfume vas a tener la fascinación de utilizar el Oud para oficina, porque para nada es un Oud difícil. Todo lo contrario, esto es un Oud fresco perfecto para calor. Perfumes como estos me recuerdan a Symmetry de Sarah Baker, donde tienes una parte de Oud fuerte, animal, pero con una colonia clásica. En este caso tenemos un Oud mucho más amable, cero animal, con esa parte de colonia mucho más fresca y mucho más acuática. Yo estoy convencido de que Joe Malone hace unas joyas maravillosas. Muchas veces puedes detenerte a comprar a Joe Malone porque tal vez piensas que la duración no es la que debería ser. Créeme que a mí este perfume me ha durado horas. De entrada a la jornada laboral sin ningún problema. E incluso tengo suéteres que utilicé en invierno que siguen oliendo a Oud & Bergamot. Entonces, como perfume elegante y fresco, con esto no hay falla. Elegancia máxima, frescura máxima. Este es el número 4 de esta lista y es Oud & Bergamot de Joe Malone. Y para terminar este video nos vamos con un perfume que para mí ejemplifica la elegancia en su máxima expresión. Pero también la elegancia muy, muy fresca. Es un perfume con un toque muy caballeroso, con una nota de gin and tonic. Con eso ya digo muchísimas cosas. No, no es el perfume que están pensando. Estoy hablando de Penhaligon's Juniper Sling. Juniper Sling. Esto habla de que tienes la nota de gin and tonic súper enfrente. Pero además de ese gin and tonic con esas vallas de enebro, tienes un fondo amaderado que está brutalmente elegante. Tiene una sensación de Isoe Super Vetiver que es magnífica. Mucho cuidado con este perfume porque no es tan explosivo como podría parecer. Pero curiosamente dura muchísimo. Este perfume lo utilicé en Año Nuevo para la fiesta de Año Nuevo. Y parecía que yo ya no lo olía. De hecho, yo ya no lo sentía tanto. Pero persona que se acercaba a mí me decía, wow, hueles muy bien. Entonces, ¿quieres un nicho para cumplidos y que sea de larga duración y que esté como íntimo a la vez? Juniper Sling de Penhaligon's. Esta sensación súper elegante a mí me parece que es la elegancia máxima, incluso mucho más elegantes que los demás. A mí este tipo de elegancia me parece muy masculina, pero aún así invito a todas las mujeres a que lo prueben porque en una de esas en tu piel te queda perfecto. Si estás en México, no te pierdas la experiencia de Penhaligon's que está en el Palacio de Hierro de Polanco. Gin and Tonic con fondo amaderado, una madera como húmeda al final. Esto es magnífico. Y este es el último perfume de esta lista de frescos elegantes y es Juniper Sling de Penhaligon's. Y con esto terminamos nuestro listado del día de hoy de perfumes frescos elegantes. Déjenme en los comentarios cuáles serían sus perfumes elegantes, frescos elegantes que podrían estar en esta selección. Y pues hasta aquí llegamos en el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte al final. Recuerda que si te gusta mi contenido y te gustó este video, dale like, coméntame, suscríbete y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram en arroba primal.cent. Nos vemos allá para platicar. Y pues sin más, muchísimas gracias por verme. Yo soy Roberto Alarcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primalcent. Bye, bye. ¡Gracias!